Los caficultores del municipio tendrán la oportunidad de mostrar lo mejor de sus cosechas a través del nuevo concurso de la mejor taza de café sonsoneño. Se dio oficialmente la apertura del concurso de la mejor taza de café sonsoneño, teniendo como protagonistas a nuestros productores de café local. Una oportunidad para mostrar la calidad, la tradición y el arduo trabajo que han tenido por perfeccionar sus técnicas de producción. En articulación con la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité Departamental de Cafeteros, pues este año le vamos a dar cumplimiento a un acuerdo municipal que es el número 023 del 5 de diciembre del 2023, por el cual se estipula que debemos hacer entonces el concurso de la mejor taza de café sonsoneño. Este año ya tenemos la primera versión, ya tenemos enfiladas baterías y hoy estábamos con todas las instituciones aliadas, socializando lo que va a ser el afiche oficial de esta primera versión. Tenemos un mes para invitar a todos los caficultores del municipio de Sonsone a que con el mejor café de sus fincas participen y que Sonsone se empiece a convertir en un referente, no solo en la región, sino también a nivel nacional, por producir uno de los mejores cafés del mundo, que tenemos todas las condiciones para lograrlo. Han estipulado 15 salarios mínimos para la premiación, es decir que los lotes que resulten ganadores, pues tendrán un tema también de un reconocimiento económico, pero a su vez podrán participar en espacios en los cuales la administración los va a promocionar y va a hacer visibles sus unidades productivas. Dentro de algunos parámetros de calidad que se contemplan en el concurso, se evalúa por ejemplo el nivel de broca, rendimiento, humedad y calidad sensorial, con un mínimo de 330 kilos hasta un máximo de 600 kilos de café. Esta cantidad permite que podamos alinear el concurso de Sonsone con el concurso nacional que se llama Colombia Tierra de Diversidad, entonces con una misma muestra podríamos participar en los dos concursos y es así como podemos posicionar a Sonsone en Colombia. Las fechas del concurso se va a recibir el café desde el 16 de noviembre del 2024 hasta el 18 de enero del año 2025 y las condiciones de calidad que deben tener en cuenta es defectos del primer grupo máximo hasta el 1%, que esos defectos son pues sin broca, la menos broca posible o pasillas que llamamos, ¿cierto? La broca máxima del 1%, un factor de rendimiento del 90%, humedad entre el 10 y el 12% y una calidad sensorial o puntaje en la tasa mínimo del 84.5% en la escala ESCA. Como representante de los caficultores estamos felices de poder lograr el primer concurso de la Mejor Taza de Café Sonsoneña donde podemos no sólo mostrar las calidades de café de Sonsón sino mostrar que somos caficultores, que tenemos mujeres caficultoras, jóvenes caficultores, el lograr que nos quedemos en las fincas y podamos dar a conocer esa calidad de café que tenemos en Sonsón. Invito a todos los caficultores, van a haber varias categorías donde podamos mostrar ese café, esa especialidad, que no falte nadie por presentarse al concurso y lo más importante, recordemos que es calidad, entonces desde nuestros beneficiaderos vamos a poner mucha atención sacando el mejor café para representar nuestras veredas. Tanto las bases como las fechas del concurso serán publicadas en las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Sonsón y del Comité Departamental de Cafeteros. La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente estará brindando acompañamiento y asesoría a quienes deseen participar. Y también vamos a tener afiches fijados en lugares estratégicos del municipio con un QR donde van a tener acceso a todos los términos de referencia, a todos los alineamientos técnicos que conlleva la realización de este concurso. Soy muy reiterativo en esto y seguramente ya lo han escuchado, es la participación es supremamente importante porque nos fija un precedente. Entonces es también empezar a corregir ciertas prácticas que quizás no son las mejores para lograr que ese café de Sonsón pues logre realmente un reconocimiento porque es a través de la calidad entonces que se logra ese reconocimiento.